Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre Señor Usted es un caralla que abandona sin razón Usted es el prototipo de cinismo y del rencor Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor Usted es un mal hombre, sin nombre Señor Usted es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor Usted se siente humano, destrozando una ilusión Usted es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor De mis desengaños todos estos años es testigo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre Señor Si fue el egoísta, masoquista, es un traidor Usted se siente un faro, destrozando una ilusión Usted es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón Usted es un mal hombre, sin nombre Señor Si fue el egoísta, masoquista, es un traidor Es malo y caprichoso, engrenido, vanidoso Y lo peor señor, es que así lo hago yo Usted es un mal hombre, sin nombre Usted es un mal hombre, sin nombre